Música 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 You know the weird character? Even though this prank is no bullshit as well, I think it looks so much better than the characters that these kids have been making lately to Mugen. Round 1, get ready, fight! Música 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 ¡Solverme, madafucka! ¡Solverme 2! ¡Solverme 3! ¡Solverme 3! ¡Solverme 2! ¡Solverme 1! ¡Solverme 2! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Get ready, fight! ¿Qué? ¡ fashionable no se vayas Ed странa... ¡Yguida me dejo terdaco! ¿¡¡¡�abal!!! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!